hey muy buenas que tal os traigo el vídeo para encontrar todas las gemas de la planta 4 sale de conciertos y nada la primera la tenemos aquí rapidita solo hay que soplar el trombón este sacar a goma luigi y sacar la nota musical que en este caso es la morada ya tenemos la primera la segunda vamos a ir al final del pasillo donde hay una máquina de palomitas que hay que activar con la luz varias veces hasta que reviente la máquina y nos saca la segunda que es la amarilla vamos a por la tercera por ejemplo que en el asero de los hombres a ver aquí tenemos que me matará estos que han salido primero aquí hay que quitar creo la trampilla aquí creo que hay una trampilla creo recordar que hay que quitarla con la ventosa metemos no es para sacar dinero perdona esto saca monedas hay que meterse allí en el en el meadero hay que coger la cadena está a tirarla darle y nos aparecerá la puerta está con el careto de bu y nos metemos dentro en este caso que ya me aparece hecha pues ya lo tenemos y aquí tenemos la caja esta caja fuerte y lo que hay es que tocarlas un poquito a poco una una nos hemos equivocado te juro que no es tan difícil soplamos las botellas que no tienen el tapón nos abre la caja fuerte y es buena tenemos la siguiente nota musical que es la azul ahora vamos al otro aseo cuidado 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 que está apareciendo el juego ya que estamos a mí me ha encantado de la verdad muy bueno muy bueno me ha gustado mucho no lo he pasado hacía tiempo que no me los pasaba también con un juego vale aquí lo que tenemos que hacer es enfocar aquí en el aseo de las manos nos comemos esto para que aparezca el fantasmita ahora cuando le damos con la x el típico fantasma que lleva la joya encima matamos y ya tenemos la cuarta que es la blanca vamos a por la quinta bueno no habrá que lidiar con todos estos primero o nos metemos a ver si nos deja meter hacemos la nota musical vale aquí hay que reconstruir el piano vale aquí si quieres vamos y lo tocamos y ya tenemos la quinta creo no vamos a ver es la de color rojo y solo nos falta una que tiene una particularidad hasta que no lleguemos a la planta 12 creo tengamos el botón de la planta 12 no lo podremos conseguir porque nos darán una mejora para la aspiradora hasta entonces no lo podremos hacer que es esto de aquí que esto en principio no está hay que hacer el salto para levantar la trampilla esta aparece la máquina esta conectamos la aspiradora pero ya os digo esto hasta la me parece que la planta 12 no se puede hacer que te dan esta mejora destrozamos todo el escenario si quiere y aparte de la gema aquí también nos dan un logro el de descubrir la o destruir la orquesta esta fantasmal o no se que pone ahora no han aparecido pero aquí aparecen los fantasmas tocando la orquesta bueno creo que ya está vamos a salir omitimos la esto vale perfecto no me deja pasar no se por qué vamos a destruirlo más a ver si así nos deja yo os lo puedo enseñar en todo caso ya lo veis ya es fácil solo hay que meterse aquí dentro meterse bueno hay que encender el televisor dándole con la luz que esté en color la pantalla en lugar de en blanco y negro que es como aparece al principio nos metemos dentro y nos aparece aquí arriba que está la joya verdad pues ya está chicos con esto ya tenemos la 6 de la planta 4 espero os haya gustado sirva para algo nos vemos en el próximo vídeo chao chao gracias gracias